A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices, menos yo Y la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar Ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Tan solo fui un loco soñador Nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad